Ahora disfruten Un fragmento del concierto Que el imitador número uno de Juan Gabriel Maxi Aguilera Dio en Arriaga con motivo del festival Voces y Manos unidos por Arriaga Que tuvo como fin recaudar víveres Para los afectados Del huracán Bárbara Que azotó la zona de Tonalá Y este municipio el pasado mes de mayo Y este municipio la zona de Tonalá Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que hace es muy bien tú Se ve muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida ¡No, no, no, no! De mi vida ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Te la doy, te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Yo te lo pido por favor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo que hace es muy bien tú Se ve muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida ¡Adós! De mi vida ¡Que se oiga! ¡Que la doy! ¡Que la doy! ¡Que la doy! Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡No, no, no! Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Yo te lo pido Yo te lo pido por favor ¡No, no, no! ¡Gracias! Porque gracias a nuestros patrocinadores podemos llegar hasta sus hogares Síganos sintonizando en el canal 45 Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2013 Limpia calles, coladeras y desagües No saques la basura antes de tiempo No intentes cruzar corrientes de agua en tu coche o a pie Mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado Chiapas nos une Él es Carlos y tiene 8 años Como todos, él tiene sueños Hace un par de meses, su familia recibió una terrible noticia Tiene cáncer Todos los días, alrededor de 5 personas son diagnosticadas con esta enfermedad Súmate a la colecta 2013 Chiapas nos une en la lucha contra el cáncer Atrévete a dar una mano en la esperanza A la cuenta 13235 Banco Banamex Y al boteo que se realizará por toda la ciudad Diff Chiapas Chiapas nos une Ya sea de negocios o por placer Disfruta de la mejor estancia en Arriaga Hotel El Parador Cómodas habitaciones, alberca, amplio estacionamiento, restaurant, bar Y la atención profesional de sus dueños Logra una experiencia de confort inigualable durante su visita Estamos ubicados en la carretera Arriaga Tonalá, kilómetro 46.7 sin número Entre Boulevard, Francisco Sarabia y la avenida Punta Flor, Colonia Calera Hotel El Parador Más de 50 años de experiencia nos respalda Ven con prueba Porque somos la mejor opción en comodidad y servicio Llámanos a los teléfonos 966-66-2199 Más de 52 años de experiencia nos respalda Y Y te curras de mí, que sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan todos los que hoy conmigo, que hoy tengo la ansiedad, por ti. ¡Buenas noches, amores! ¡Que les venga bonitos el abuelo! Muchísimas gracias por sus aplausos. Gracias por darme el primer ego de ser un bienes a todos ustedes y poner mi granito de arena. Muchísimas gracias a nuestros hermanos que sufrieron, estamos en la naturaleza, estamos con ustedes en el panazo. Muchísimas gracias por sus aplausos. Ya me voy. 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 Ya se pasaron. ¿Vienen otras? ¿Qué dice el público? ¡Eso! Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz, el niño pero cada día sabés Así es que déjame y vete ya de todo, déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya nada que decir, no es solo adiós, así es que déjame y vete ya de todo No, 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 yo no me resignaré, no, 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 no tengo nada para que me desnude Con el sed de estrés lo que sientes con mi chica No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me sorrigues Que amor yo ya me hiciste y me vaya de tu chica No, ya no quiero nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no No, 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 no Que no me doy Que no me doy Que no me doy Que no me doy Déjame vivir Porque no me comprendas Ser tú y yo No, 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 no Tengo muchas Nada que decir Solo adiós